muy buenas tardes amigos de salud y bienvenidos a un programa más de rehabilitación online un programa especialmente diseñado para fomentar la inclusión e integración social educativa laboral familiar de las personas con discapacidad mi nombre es rafael falcón y hoy hemos preparado una sesión de taller de cocina saludable para ti hoy vamos a preparar un dulce de yogurt con agua y manta antes de empezar nuestra receta no se olviden por favor de lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por 20 segundos limpiar y desinfectar la superficie de su hogar y también sus insumos y utensilios y bueno después de ver nuestro protocolo de limpieza podemos ver nuestros ingredientes y Gracias por ver el video. 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 Lo dejamos reposar un momento hasta que esté y vamos al siguiente punto. Por otro lado tenemos aquí una sartén a la que le vamos a prender fuego y a esto le vamos a agregar avena. Avena en hojuelas, lo que conseguimos siempre en el mercado o supermercado de bodega. Linaza en semillas. Y aquí tengo un poco de nueces. Esto lo vamos a dejar tostando un poco para que sea nuestra base del dulce que vamos a hacer hoy. Si desean le agregan algún otro fruto seco, pasas, pecanas, a su gusto. Si no desean colocarle linaza pueden colocarle chía. También es una opción buena. Esto de aquí lo vamos a dejar que se toeste bien. Lo dejamos también reposar. Y vamos al siguiente punto. Aquí tenemos ahora un bol al que le vamos a agregar nuestro yogur. Yogur natural de preferencia. Si consiguen yogur griego, mejor. A esto vamos a agregarle colapis. Unos 10 gramos de colapis. Le vamos a batir enérgicamente para que esto vaya mezclando bien. Y esto, mientras se mezcla, lo vamos a colocar en un envase. De preferencia transparente para que se vea mucho mejor. Y lo dejamos reposar en la refri tapado por un par de horas por lo menos. Hasta que cuaje. Y pasamos al punto de presentación. Muy bien, para presentar, miren como ha quedado nuestro yogur ya frío. Está perfecto para poder presentarlo de una vez. Tenemos aquí nuestra mezcla de avena con linaza. La que le vamos a agregar en la parte de encima. Para esparcirlo bien. Y bien esparcido. Y esto, miren como ha quedado también nuestra mezcla de agua y manto con la panela. Y un poquito de agua. Esto es un almíbar bastante ligero. Un almíbar bastante ligera. Lo vamos a agregar también encima. Para que le dé ese toque húmedo necesario. Y listo. Nuestra preparación ya está. Nuestro postrecito perfecto para la época de verano que ya se viene. Y si echamos todo. Genial. Bastante fácil, saludable, agradable. Muy bien, espero que les haya gustado la receta de hoy. No olviden suscribirse al canal, darle like al video. Dejar sus comentarios y preguntas al final del video también. Y sobre todo compartir este video con sus amigos y familiares para llegar a más personas. Ok, muchísimas gracias. Nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias por participar en esta sesión de rehabilitación online. No olvides ingresar al canal de Salud Perú en YouTube. Compartir este enlace con tus amigos para así poder llegar a más personas con discapacidad. Y recuerda, cuidar tu alimentación es muy importante. Ejercítate y mantente activo. Sigue nuestros consejos de limpieza en el hogar. Y lo más importante, quédate en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!